Y mucha atención que hoy se lleva a cabo el desalojo del predio denominado el Vergel 1, esto en zona limítrofe entre los municipios de Albania y San José del Fragua, al sur de Caquetá. Decenas de familias que se encontraban invadiendo este predio al parecer de manera ilegal tuvieron que salir. Estas son las imágenes que nos llegan desde el sitio donde han habido algunas confrontaciones entre los invasores y las autoridades. Un operativo que desde hacía varios meses estaba planeado, pues este terreno sería propiedad de las fuerzas militares y estaría destinado para la construcción de una base militar. Estas familias que dicen no tener donde vivir desde hace meses se asentaron en este predio ubicado entre Albania y San José del Fragua, a orillas de la vía principal. Ellas piden garantías y derecho a vivienda digna. Esto ante el desalojo que se lleva a cabo hoy, 12 de octubre del 2022.